este día autoridades municipales en el municipio naranjito santa bárbara el señor alcalde municipal omar lópez pues prácticamente ha dado por inaugurado importante proyecto alcalde pues hoy se ilumina esta cancha de fútbol en este sector este día le acabamos de hacer el sueño realidad tanto joven que pues a veces salen de tarde del trabajo desde el estudio y no tenían un lugar donde 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 pasar la verdad donde jugar donde entretenerse pero el día de hoy pues le estamos dando por terminado este proyecto y se ve se ve que andan alegres que están y por donde hicimos presente traemos para compartir un momento con ellos tenemos para o para una cenita y y compartir y dar por por vinagrado este proyecto fue una de mis promesas de campaña apoyar siempre los jóvenes y siempre mi gobierno va a ir enfocado en apoyar a los jóvenes del principio lo dije y creo que ellos son ellos son el futuro y el presente desde nuestro de nuestro municipio y por eso desde campaña política lo di y lo y aquí estoy dando dando respuesta a todas esas promesas que se hicieron de apoyar a los jóvenes y en eso estamos apoyando nuestra municipalidad compró todo lo que es el los materiales y contratamos aquí por la mano de obra a otros en total asciende como a 520 mil empiras aparte estamos comprando de parte también de la municipalidad lo que es el alambre ciclón y dándole lo que ellos ocupen para los para acercarlo y que el campo ya pueda mantener en mejores condiciones recordarle en orlin que cada que cada proyecto aunque sean con fondo municipal enviando en nuestro gobierno y por eso cada proyecto que nosotros tenemos por inaugurado se lo vamos a agradecer siempre a nuestra presidenta xiomara y a nuestros diputados que siempre están apoyándole y pendientes de las necesidades de nuestro municipio claro que si estamos alegres de la comunidad de las comunidades que están alrededor de nosotros y nos sentimos orgullosos tanto como la gente de ahora nosotros y estamos haciendo un esfuerzo porque el señor alcalde también nos está apoyando la gente y uno pone de su parte pues bueno como le digo hay mayoría de gente que va a venir a jugar acá porque no entiendes se mira bonito un clima muy agradable también aquí pues si por eso le gustaría a la gente jugar más de noche que de día porque ahorita un clima liviano pero de este día es caluroso y es lo mejor el señor alcalde bien dicho y como dijo poquito a poquito pero ahí vamos a ir esperen hay que ser espera si eso es lo bueno y nos gustaría que fuera así pues que primero en el nombre de dios va que dios es lo primero y que nosotros estamos orgullosos de lo que están haciendo y nosotros también por parte de nosotros bueno es de esta manera como se ha dado por inaugurado este importante proyecto de electrificación en esta cancha en el sector de santiago de posta en el municipio de naranjito santa bárbara con este contacto desde el occidente del país para canal 6 internacional les informa naranjito norlin escobar